La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura En los primeros meses de 1944, comienza la construcción de los estudios Churubusco en una superficie de 160.000 metros cuadrados en donde se construyen 12 poros a prueba de ruidos, teniendo cada uno 60 por 90 metros y dotados de todos los implementos que existen en los Estados Unidos, teniendo uno especialmente para película en tecnicolor. Inaugurados oficialmente el 10 de septiembre de 1945 con la filmación de la cinta La Morena es mi copia, dirigida por Fernando Rivero, Los estudios Churubusco habían comenzado a gestionarse dos años atrás, justo en el contexto del arranque formal de la llamada época de oro del cine mexicano. En esa génesis de lo que después serán los estudios cinematográficos más grandes e importantes del mundo de habla hispana, tuvieron mucho que ver los empresarios estadounidenses, En 1944, el auge del cine del país favoreció el surgimiento de una interesante generación de directores, Julio Bracho, Juan Bustillo Oro, René Cárdena, Fernando de la Fuentes, El Indio Fernández, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, Roberto Gabaldón y Miguel Zacarías, entre otros. También surgieron estrellas como Pedro Armendariz, Dolores del Río, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Arturo de Córdoba, Sara García, Pedro Infante, Marga López, Gloria Martín, Jorge Negrete, David Silva y Domingo Soler, entre otros. En 1945 ya trabajaban en la producción de cine nacional 4.000 personas, de ellos 2.500 actores y extras, 1.100 técnicos y manuales, 140 autores y adaptadores, 146 músicos y filarmónicos y 60 directores, afiliados todos al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Desde que la elaboración de películas comenzó a ser una práctica que aspiraba a tener un carácter más o menos industrial, se fue considerando necesario que hubiera un responsable de la concepción y los resultados de lo que después se calificaría como puesta en cámara, en clara referencia aquella que en la tradición teatral ya era conocido como puerta en escena. Es aquí que al director o directora, como en el teatro, se le concede la máxima autoridad y responsabilidad sobre el filme. El concepto de producción tiene muchos matices, se conoce como productor o productora a la persona responsable empresarial de toda obra cinematográfica, en sus aspectos económico, como inversionista de capital único, principal o asociado, financiero, como representante de un grupo bancario o comercial e industrial, en la dirección de labor organizativa de la película desde que se concibe hasta el fin de la postproducción y venta de copias a las distribuidoras. En un sentido amplio, la actuación se refiere al desempeño del profesional que representa un determinado papel en la obra cinematográfica. Al igual que las otras actividades desarrolladas desde los orígenes del cine como espectáculo, los actores y actrices surgen casi inconscientemente desde el momento en que se descubren las posibilidades comerciales de películas de ficción o narrativas. Ya sea por el tema, la estética, la tecnología o los recursos económicos de cada película, representa un reto particular para el director o directora de fotografía, quien es la figura responsable de traducir en imágenes las ideas del director, crear en las distintas atmósferas y retratar los resultados anímicos de los personajes, en complicidad con el área de escenografía. El sonido es uno de los elementos dentro del cine que más ha evolucionado en los últimos tiempos. Uno de los desafíos dentro del desarrollo del audio en el cine fue la sincronía que éste debe llevar con la imagen, aunado a la constante búsqueda para lograr una experiencia envolvente. Los fotomontajes o lubicards son materiales gráficos publicitarios de las películas que solían colocarse en los vestíbulos o aparadores de los cines para anunciarlas. De formato apaisado y soporte de cartón rígido o papel, contenían fotografías fijas, impresas o adheridas, con escenas de las cintas, como un llamado visual que invitaba al espectador a entrar a la sala del cine. El sistema cinecolor era un sucedáneo del tecnicolor que utilizaba dos bandas en lugar de tres, faltándole la gama amarilla. Para que una película en color se procese totalmente en los estudios churruscos, tendrán que pasar diez años. En 1985, entre enero y mayo, se rodó la cinta estadounidense el Destroyer, en los foros 4, 5 y 6. Conforme avanzó la primera parte del año, aparecen optimistas resultados en taquilla de Doohen. En 1988, de la saga del agente 007, License to Kill, con licencia para matar, dirigida por John Gleier, concluye su rodaje tras haber ocupado varios foros de los estudios churruscos durante... Pantalla Green Screen El efecto de la gran Green Screen se crea mediante una imagen frontal que proyecta la imagen de fondo sobre los actores y una pantalla reflectante especial que envía la imagen a la cámara para componer la imagen final. Con un fondo de ciertos colores, como azul o verde, se obtiene un fondo de saturación consistente e imágenes estables, por lo que la proyección trasera cayó en desuso. Los estudios churruscos poseen un espacio icónico del cine. Las salas silvestres revueltas, ahí se han registrado muchas de las historias sonoras del México del siglo XX y XXI, con el paso de los más grandes compositores e intérpretes como Manuel Lesterón, Gustavo César Carrión, Raúl La Vista, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!